El trabajo en conjunto de las instituciones del subsistema de protección local de la niñez y adolescencia permitió obtener la certificación como Cantón Amigo de la Infancia, un reconocimiento otorgado por la UNICEF y en este caso Logrando el Oro. El acompañamiento municipal y el trabajo coordinado permitió contar con la valla de reconocimiento, que está ubicada al costado oeste de la municipalidad. Esta valla mide 3 metros de alto por 4 de ancho y fue colocada el martes en la tarde. Hay que recalcar, incluso ustedes cuando van a ver la valla ahora las imágenes, nosotros somos de color dorado, porque el dorado significa oro, en el caso de las otras municipalidades está el color bronce y el color plata. Nosotros tenemos el máximo reconocimiento de parte de la UNICEF por ser un Cantón Amigo de la Infancia. Dentro de la misma se aprecian imágenes del Parque de San Isidro del General, como la referencia principal. Solicitan cada una imágenes alusivas al Cantón, entonces en este caso todos los cantones envían su respectiva imagen. Nosotros enviamos lo que es el parque en sí, incluso ustedes pueden ver que está la imagen de la madre, la cual significa protección y cariño, las tatuas que tenemos, entonces por eso fue que quisimos dar, acuérdense que niñez y adolescencia, esto es lo que pretende, protección al niño y a la niña y al adolescente en su crecimiento, entonces por eso fue que quisimos poner básicamente lo que es el símbolo de la madre. Para este logro se realizó un arduo trabajo con el Consejo Participativo Local, se creó la política de niñez y adolescencia y le dan seguimiento al proyecto. Ellos realizaron tres categorías, cuando nosotros nos inscribimos en total de los 81 Cantón, solamente 30 quedaron participantes y de esos 30, solamente 10 tuvieron la política cantonal. Pérez Celón ahorita ya cuenta con la política de niñez y adolescencia, la cual durante cinco años vamos a estar trabajando en el plan de acción. La UNICEF nos va a hacer a nosotros un revisar que es lo que hemos estado trabajando nuevamente entre dos años, en el 2017, para ver si nos mantiene a nosotros el oro o nos pasa ya un nivel inferior, por lo cual estamos trabajando con el subsistema local de protección y las demás instituciones que lo forman, la coordinación para la niñez y la adolescencia. En la Municipalidad de Pérez de León esperan continuar trabajando en los diferentes proyectos e involucrando más a la niñez y la adolescencia.